Para los que no saben un tiempo anduve de perro Como cambia la cosa cuando llega el dinero Que curiosidad ahora alguno de esos me dicen carnal Siempre fui tranquilo aunque traía la sangre hirviendo Los que me humillaron saben lo que estoy diciendo Se olvidaron que la vida es justa si no dejas de luchar Crecí en San Quintina ya por Baja California De mis padres tuve apoyo y lo tengo hasta ahora Siete en la milice y ya dos guerras las que traigo en mi historial Hay pa' contar Pero si pega el calor y el trabajo se puso en off Una sutra se agarra borruta al malecón Paseando por masa que bonito brilla el sol Una treinta y ocho superó cinco siete edición Especial y pa' tirar buen ti no traigo yo Ahora soy sargento o el esfuerzo que costó se reflejó Y por la misma ruta Puro grupo recluta Y esto es Sitio Records Como de costumbre con Papanchito Redondo Por el bien de mi familia yo pongo mi vida Ya lo he demostrado y así será mientras viva Cuatro mis cachorros y una dama Mi motivo de luchar y trabajar Pero si pega el calor y el trabajo permite un break Mi compadre Chapito Gastelú manda al cien Siempre desde morros anduve al lado de él Con la cachucha por delante y pa'l volante Piloteando un Chevrolet ¡Suscríbete al canal!